Nosotros los encargados del mundo electromecánico tenemos la labor de arreglar y construir las máquinas que se utilizan en distintas industrias. Somos los que nos entendemos con los cables y tenemos en la mano siempre un destornillador por si algo surge. No es una carrera para nada aburrida que se resuma en manejar el kit de herramientas que está guardado en el garaje. Se trata de ser inquieto por entender cómo funciona y cómo se puede reparar todo desde una polea hasta un megatractor. Por eso nuestras materias son muy variadas vemos desde física álgera electrónica hasta software aplicado trabajo seguro en alturas montaje y operación de máquinas térmicas entre muchas otras. Para iniciar lo que más necesitas tener es una gran curiosidad y pasión por las máquinas. Ser de esos que de chiquitos desarmaban la bicicleta sólo para entender cómo funcionaba. Una vez finalices tus estudios podrás trabajar en empresas públicas o privadas de sectores como la extracción mineral, textiles, construcción, entre muchas otras. En conclusión, si eres de los que vives pensando en todo tipo de aparatos para resolver los problemas del día a día, esta carrera es justo lo que estás buscando. Conoce más visitando el sitio web Buscando Carrera del Ministerio de Educación Nacional. Haz clic en los enlaces que aparecen en pantalla e infórmate sobre los programas de tu interés.